Decíamos recién que la Agencia Nacional de Desarrollo ha trabajado desde el día 1 de la pandemia, la cual cumple ahora el próximo sábado un año, con asistencia financiera a las pequeñas y medianas empresas, también a los monotributistas. Vamos a recibir a Carmen Salles, directora de ANDE. Gracias por acompañarnos esta mañana, Carmen. Buenos días. Buen día. Bueno, vamos, si te parece, primero que nada, mostrar ahí en placas algunas de las... De lo que ha sido el trabajo, esta gestión de este primer año a nivel de pandemia, si el señor director pone allí la cantidad de créditos, por ejemplo, que ha otorgado ANDE en lo que va de este año pasadito, 15.000 empresas a las que se le ha otorgado créditos, a las que se les garantizó el acceso y el financiamiento con sus instrumentos, con aportes reembolsables y no reembolsables, y la inversión total o el monto total de esa bolsa, que abarca a todos, de 30 millones de dólares. Y dentro de esos 30 millones de dólares están los subsidios al monotributo, de Mides, artistas, autores, guías turísticos, de allí lo tenemos en placa, un subsidio mensual por un monto de 6.779 pesos, durante dos a cuatro meses según el sector, y los beneficiarios fueron 12.762 personas o monotributistas. Y después está el otro instrumento que es el SIGA, el sistema de garantías, que son más flexibles y económicas, con créditos a MIPIMES, a Turismo, a medianas y grandes empresas, se entregaron 17.829 créditos, y además hay que decir que el SIGA, según ha anunciado el propio presidente de la calle, la Asamblea General, con motivo de su discurso de balance, se va a mantener hasta el mes de septiembre, finalmente se va a extender hasta septiembre. Hasta el 30 de septiembre. Ahí va, y eso, la decisión se sostiene en qué argumento, ¿eso porque había todavía mucha demanda en esa parte? Hay demanda, claramente, también por cómo continúa la situación de la pandemia y la consecuente situación económica que está costando reactivar. Hay una reactivación importante en algunos sectores, pero todavía otros, claramente el turismo, es uno de los que no pudo despegar. Y bueno, entonces por eso continuamos con el SIGA Emergencia y el SIGA Turismo, que fue un instrumento que se abrió sobre fines de noviembre del 2020 y está continuando entonces hasta septiembre. Ahí va, Carmen, los beneficios tributarios que el presidente anunció en la Asamblea General para la pequeña y mediana empresa, ¿movieron la demanda por más crédito? Es decir, ¿se ve un incremento de solicitudes después de estos anuncios? El presidente habló de un proyecto para exonerar parcialmente los aportes patronales jubilatorios, la suspensión del IRAE mínimo, un aumento del porcentaje del abatimiento de los impuestos del patrimonio, también mantener hasta septiembre el sistema de garantías, como decías vos recién, el tema de la extensión del seguro de paro parcial. ¿Todas estas baterías de medidas se sienten en la agencia? Es decir, ¿hay una percepción de mayor demanda de crédito? Bueno, es muy reciente lo de las medidas. De hecho, no está todavía implementado. La exoneración parcial de aportes patronales se hace mediante una ley. En estos días va a estar ingresando al Parlamento el proyecto de ley enviado desde el Poder Ejecutivo para que el Parlamento lo apruebe. Así que esa medida no está implementada. De todas maneras, nosotros en la agencia hemos tenido durante todo el año y continuamos una demanda importante de consultas de distintas empresas que vienen. Tenemos un instrumento de facilitación financiera, por ejemplo, que es justamente para apoyar a estas empresas en este momento donde incrementan las deudas, donde tienen problemas para hacer frente a sus créditos. Y ha habido una demanda bien interesante a lo largo del año. El año pasado la agencia, entre el 20 de marzo, que fue cuando comenzaron a anunciarse las medidas económicas, y el 1 de mayo atendimos 36.000 consultas, a razón de más de 1.000 consultas por día de pequeñas empresas que, bueno, estaban atravesando una situación difícil y ahí teníamos un conjunto de medidas y de batería de instrumentos para poderles ofrecer a lo largo de todo el año. ¿Y en qué casos los aportes son no reembolsables? Porque se habla de aportes reembolsables y otros que no lo son. Eso tiene que ver con los instrumentos que tiene propiamente la agencia. Dentro de los no reembolsables entran, por ejemplo, que tú mencionabas, los subsidios a monotributistas Mides, a los artistas, a las guías de turismo. Ahí se entregaron en total 45.000 subsidios, que representan unas 15.000 empresas más o menos, por más de 7 millones de dólares en ese caso. Otros aportes no reembolsables son algunos instrumentos que tiene la agencia, por ejemplo, de promoción de emprendedores, que hay un instrumento de capital semilla, donde es un concurso para emprendedores que presentan sus proyectos y se subsidia con 700.000 pesos por emprendimiento y eso también es no reembolsable. Hay distintos instrumentos que la agencia ha mantenido y un incremento bien importante también de apoyos reembolsables que tiene que ver con esto, con créditos que las empresas después retornan a la agencia, pero que los ayuda a salir de la situación coyuntural que vivíamos durante todo el año pasado. Claro, pero que es un retorno con tasas de interés, digamos, distintas a las del mercado. Bueno, tuvimos y siguen vigentes dos instrumentos. Uno que eran los préstamos que en su momento se llamaron de 12.000 pesos, que los mencionamos de esa manera. Esos fueron a tasa cero, iban a comenzar a pagarse en septiembre, después prorrogamos hasta noviembre. De hecho, algunos sectores que tienen dificultades como turismo, transporte, les extendimos ahora una prórroga más por 120 días a tasa cero y con un periodo de gracia muy largo para empezar a pagar. Va a terminar siendo 12 meses de gracia. Y por otro lado, otros créditos que se dan a través de instituciones de microfinanzas, cooperativas de ahorro y crédito que están en todo el país, pero que desde la agencia se subsidia la tasa de interés. Es decir, se cobra una tasa de interés mucho más baja para los créditos y ahí también se entregaron más de 6.000 créditos. Estamos arriba de los 5 millones de dólares invertidos en ese subsidio de tasa. ¿Y los fondos de la agencia vienen del fondo coronavirus también? La agencia tiene un presupuesto anual para algunos instrumentos que son de la agencia, que esos no vienen del fondo coronavirus. Algunos de estos préstamos puntuales sí provinieran del fondo coronavirus. Era cuando decía Vergara que se mezclaban zapallos con zanahorias o peras con manzanas, ¿no? No, lo que era para atender la emergencia puntual, esos venían del fondo coronavirus. Lo que son instrumentos cotidianos de la agencia, que hay convocatorias anuales, esos son del presupuesto de antes. Carmen, ¿entran los literales también? Bueno, los literales han tenido algunos beneficios y exoneraciones de aporte durante el año, pero además puntualmente a partir de la ley de urgente consideración tienen un beneficio por el cual hemos trabajado mucho durante la campaña electoral, también habíamos recibido esa demanda, que es que los literales pagan un ficto todos los meses. El ficto puede ser poco cuando facturo mucho, pero puede ser 4 mil y pico de pesos cuando tenés cero facturación. Y eso nos parecía bien injusto, que había una oportunidad para mejorar y a partir de la LUC, como decía, y del primero de enero, se modifica esa ley de manera tal que los literales van a aportar en función de su facturación. Un 3,3% de las ventas que tengan mensualmente. Si facturan mucho, van a estar aportando en el tope de lo que era antes el literale, los 4 mil y algo de pesos. Si no facturan nada, no van a pagar. Este es un beneficio para las literales que entendemos bien importante. Entonces, estos instrumentos siguen abiertos para cualquiera de las personas que nos puedan estar escuchando, que pertenezcan a estos grupos. Exacto. Puntualmente este es el que estábamos hablando, los literales. Entró en vigencia a partir del primero de enero. Es para todas las empresas literales que se pasan a facturación electrónica. Y bueno, y después los aportes patronales. O sea, es condición pasarse a facturación electrónica. Sí, a ver, necesitamos de alguna manera controlar la facturación que tiene la empresa para ahí poder calcular cuál es el aporte del impuesto que tiene que pagar. Ah, perfecto. Y con respecto a estas giras que van a empezar ahora al interior del país, la agencia, ¿cuál es el objetivo que tienen? Es decir, ustedes van a ir a cada uno de los departamentos a tomarle la temperatura a la situación financiera de las pequeñas empresas, ¿no? Sí, venimos ya desde el año pasado recorriendo el país. Este año, nuevamente, en el mes de febrero, comenzamos a recorrer con dos objetivos. Claramente uno es poder estar cerca de nuestros beneficiarios. La semana pasada estuvimos en el departamento de Salto, por ejemplo, y terminamos tarde en la noche con una reunión en el centro comercial donde había 18 empresarios del departamento que estuvimos conversando durante más de dos horas de cuáles eran las inquietudes y las necesidades que tenían. Eso para nosotros es muy valioso poder estar cerca del empresario y conocer de primera mano cuáles son sus necesidades. Ese es un objetivo. El otro objetivo es porque estamos instalando un centro de atención a pymes en cada uno de los departamentos, en conjunto con los gobiernos departamentales y con las asociaciones gremiales locales. Esto nos parece bien importante porque los empresarios muchas veces no saben a qué ventanilla concurrir. Hay un aporte en la Agencia de Desarrollo, hay un aporte en ANI, en el Ministerio de Industria, en distintos lados, ¿a dónde voy? Bueno, que en el departamento haya un lugar de atención único que concentre todos los apoyos de política pública a nivel nacional nos parece fundamental. Vamos a hablar recién de los emprendedores. ¿Se puede combinar una asistencia de ANDE con ANI? Sí, por supuesto. En realidad, ANDE tiene un público más amplio que lo que tiene ANI. ANI es específicamente para emprendedores innovadores, pero de hecho ya hay muchos emprendedores que hacen un primer trayecto en ANDE, que tienen un apoyo, como yo mencionaba hoy, por ejemplo, de capital semilla de ANDE y que luego continúan con diferentes apoyos en ANI. ¿Y cuántos capitales semilla los tienen cuantificados? Se entregan aproximadamente unos 50 por año en dos convocatorias que se realizan. y hay unos 300 más o menos entregados desde que tiene la agencia. ¿Es una serie interesante? ¿Es una serie representativa? Son bien interesantes. Obviamente nos gustaría tener recursos para poder entregar más, pero bueno, como todos los recursos son acotados y no podemos estar tampoco financiando más, estamos haciendo algunos cambios ahora que creemos nos va a permitir llegar a duplicar el número de capital semilla por año, pero bueno, eso está en proceso este año. Bueno, muy bien, fue bien interesante. Si las chicas tienen alguna pregunta. No. Si no, le estamos dando las gracias por haber venido a Carmen Sánchez. La otra vez estaba el año pasado cuando recién se iniciaban todos estos instrumentos financieros, así que los resultados están a la vista. A seguir trabajando. Muchas gracias.